El malado de la gente, porque estamos bien pacientes, que recente viviré. Trece muertos e igual número de heridos al estallar gandola en la carretera panamericana sentido Caracas-Losteques. Pérez en la autopista regional del centro, el pelotero de los Tigres de Aragua, Rosman García. Quince personas resultan lesionadas en el volcamiento de una unidad de transporte en el estado Bolívar. Dos homicidios en menos de doce horas en el Táchira. La policía capturó a un presunto sicario. El Observador Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión estelar de El Observador. Como siempre un verdadero placer estar con ustedes y comentarles las noticias más importantes del día. Comenzamos de inmediato. Trece fallecidos y al menos trece heridos es el saldo que dejó un trágico accidente en el kilómetro tres de la carretera panamericana que conecta Caracas con la capital del estado Miranda. Un camión cisterna que contenía aproximadamente treinta y seis mil litros de gasolina se encunetó en la vía. Segundos después explotó la bomba de combustible de la gandola produciendo un incendio en la arteria vial. En estas gráficas de protección civil Miranda y de personas que las publicaron vía Twitter se aprecia la magnitud del siniestro en sus primeros minutos. La afectación fue de grandes magnitudes. Aproximadamente ocho vehículos resultaron incinerados, entre ellos un transporte de pasajeros. Los cuerpos de salvamento tardaron poco en llegar y su proceder fue eficiente para controlar el desastre. El líquido de combustible se ignitó y bajó, se fue a Guadabajo y produjo incendio en los vehículos que venían subiendo. Lamentablemente y desafortunadamente venía un vehículo de transporte colectivo masivo y ahí venía un número importante de personas que también resultaron fallecidos producto de las llamas. Total trece personas fallecidas, tres niños lesionados, siete masculinos lesionados, perdón, siete femeninas lesionados y tres varones lesionados. Todos fueron llevados al hospital de coche y en virtud de la gravedad de las lesiones van a ser trasladados a otros centros hospitalarios. Martínez informó que para atender esta emergencia agudieron 200 funcionarios de protección civil, así como bomberos de los gobiernos locales de la Gran Caracas. Sin embargo agradeció el apoyo invaluable de la mano amiga típica del venezolano. En este caso la población corrió hacia adentro y mientras nosotros llegábamos ellos contuvieron, hicieron dique y nos ayudaron mucho en la contención de este líquido que iba inmitado a Guadabajo. Eso fue una locura, imagínese. Sacamos gente de los carros, gente de los carros, gente que, inclusive gente que agarró para los montes, por ese montarral para abajo, gente herida. Hubieron alrededor de 60, 80 personas más. Y yo le hago un llamado al gobierno para que con el tema de las gandolas, pues, regulicen eso porque ya han pasado en realidad muchos accidentes. Sí. Habían llamas muy altas. El fuego se sentía incluso a mi casa que estaba aproximadamente a 60 metros de la carretera. Luego, pues, intenté salir a buscar a ver si podíamos auxiliar a las personas que se encontraban dentro del autobús porque desde la ventana de mi casa vi cuando el autobús venía retrocediendo, todo incendiado. Luego de ello, pues, me encontré con que no pude acceder a donde estaba el autobús porque las llamas eran tan intensas que el calor y el humo que se encontraba en el sector no me permitía acercarme al autobús. Las personas que se encontraban todavía con vida, pues, corrían, gritaban. Era, bueno, una cosa muy tétrica lo que se vio allí en ese momento. Las personas que estaban acá todavía, bueno, personas que se encontraban quemadas, los brazos quemados, piernas quemadas. Ayudamos a los que pudimos a montarse en carro para que se los llevaran a los hospitales más cercanos. De allí, bueno, lo que vimos, pues, bueno, es una cosa demasiado feo. Los sobrevivientes a la tragedia relataron su experiencia. Venimos bajando la Panamericana y vemos una gandola que se encunetó subiendo vía San Antonio, botando gasolina. Nosotros quedamos en todo el frente paralelo bajando la carretera y vemos a más o menos 500 metros cuando explotó el autobús y los carros estaban detrás. La gente se lanzaba y al percatarnos que ya la gandola explotó, nosotros nos bajamos del carro y la gente que estaba alrededor nos tiramos hacia el monte y salimos hacia el hipódromo, pues. Y gente quemada, niños y todo eso. El resto ahorita que estamos llegando aquí al carro y, pero una desgracia, todos se lanzaban hacia el monte. Porque por lo menos, un momento que la gasolina ocupó los cuatro canales y quemó carros de lado y lado. Y al quemar carros de lado y lado no había salida hacia abajo, que es la curva del hipódromo, sino hacia arriba, pero estaba la gandola. O sea, estábamos como bloqueados y todo era hacia el monte, todo lo que nos lanzamos era hacia el monte. El chofer de la gandola fue hallado y leso en una quebrada cerca de la zona. Los funcionarios realizarán el interrogatorio correspondiente para determinar las razones de la colisión. Miroslava Gómez, el observador. Al hospital de coche, al sur de Caracas, fueron trasladados heridos por el siniestro ocurrido en la carretera Panamericana de los Altos Mirandinos. La mayoría presentaba quemaduras de consideración. En el nosocomio fue colocada una lista con los nombres de los lesionados. La tensión por la condición de los afectados se percibió en las instalaciones, dada la premura que amerita la atención para este tipo de daño físico. Una de las trasladadas evidenciaba en sus manos la contundencia de las llamas. Se desconoce la cifra exacta de lesionados, pues, según testigos, muchos fueron llevados a instituciones asistenciales antes del arribo de las autoridades de rescate. José Daniel Marcial, el observador. Sobre este caso, el Ministerio Público presentará en las próximas horas, ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas, al chofer Tulio Estenique, de 30 años de edad, por su presunta responsabilidad en el incendio de la gandola cargada con gasolina siniestrada este jueves en la carretera Panamericana. La fiscalía estima la posibilidad de que el profesional del volante haya perdido el control de vehículo y que una vez encunetada la unidad, el chofer se habría resguardado mientras se derramaba el combustible. Bien, en otras noticias, el pitcher de los Tigres de Aragua, Rosman García, murió durante la madrugada de este jueves en un accidente de tránsito registrado en la autopista regional del centro. El lanzador derecho, quien por 14 años consecutivos perteneció al equipo felino, perdió la vida luego de que su vehículo impactara contra un árbol en el kilómetro 24 de la citada vía expresa. La víctima, oriundo de Maracay y de 32 años de edad, había salido de la capital del país luego del encuentro de este miércoles en la noche ante los anfitriones Leones del Caracas. Aunque el pelotero se encontraba inscrito en el roster de la semana, no tuvo participación en el partido contra los melenudos. Desafortunadamente no se vino con el autobús, que es circunstancia ramba, desagradable, es política de la organización que deben hacerlo, no ocurrió para ese momento. Este tuvo, estaba el pavimento mojado, tuvo, se colió el vehículo y tuvo un impacto que, bueno, produjo el desecho. Bueno, Rosman es un emblema del equipo Tigre-Jaragua, un jugador con más tiempo en la organización, un jugador que podía abrir el juego del día viernes, el día de mañana, si hoy no estuviesen suspendidos los juegos. Su viuda recordó con orgullo el trabajo que realizó García durante los dos años que permaneció en las grandes ligas con el club Rangers de Texas. Teníamos 13 años de casado, dos niños, era una persona que lo respetaba mucho, aparte de su trayectoria, afuera jugó grandes ligas. Compañeros del conjunto de la ciudad Jardín, así como exjugadores de la organización Bengalín, también expresaron el dolor que los embarga. Evocaron los mejores momentos vividos con el hoy extinto jugador, tanto dentro como fuera del diamante. Él era el jefe del bullpen, el jefe de nosotros, el que siempre hablaba por nosotros, en la hora de dar las ruedas de prensa, en la hora de dar a Rosman. Mira, ha sido duro, la noticia de ayer desde que la recibí, de verdad, todos estamos conternados, tristes. Se va un hombre que fue un ejemplo, el lotero de Aragua, un líder. El presidente de los Tigres de Aragua, Rafael Rodríguez Rondón, notificó que pese al duro momento que atraviesa la novena con la pérdida de García, el elenco rayado volverá al estadio José Pérez Colmenares este viernes para enfrentarse a las Águilas del Zulia. En Aragua, Cristian Rodríguez, el observador. 15 personas resultaron heridas, dos de ellas de consideración tras el volcamiento de una unidad de transporte en el sector conocido como Piedras de la Virgen, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Así lo informó el comandante de la policía regional, Julio César Fuentes Manzuli. El funcionario explicó que el accidente ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del miércoles. La unidad es un microbus perteneciente a la empresa de transporte Turgar Express, que había partido desde Santa Elena de Guaidén, en la zona fronteriza con Brasil, hacia la capital del estado, ciudad Bolívar, llevando a bordo 25 pasajeros. Específicamente en las curvas de la Sierra de Lema, se colió dando un volcamiento simple, donde iban 52 pasajeros y hasta el momento no tenemos ningún hecho que lamentar, solamente lesionados leves que hubo en ese momento. Por su parte, el director de protección civil del estado Bolívar, José García, indicó que las 15 personas lesionadas fueron rescatadas por personal de emergencia. Sin embargo, dos de ellos fueron trasladados hasta Ciudad Bolívar, uno de los cuales se encuentra en el hospital Ruiz y Paez, y el otro en el nosocomio militar. Anelaine Blanco, El Observador.